Bueno y en la homilía de este domingo, Monseñor Silvio José Váez, obispo auxiliar de Managua, respondió a la campaña en su contra, orquestada por el presidente Daniel Ortega, y también agradeció a los medios de comunicación y periodistas por la labor en defensa de la libertad de expresión. Gracias a ustedes por no hipotecar su libertad, gracias a ustedes por estar vigías alertas a la defensa de los derechos del pueblo, gracias por su excelente labor periodística, con razón la Secretaría Internacional de Prensa reconoció a la prensa independiente de Nicaragua con un premio a nivel latinoamericano, estamos orgullosos con ustedes y los queremos mucho. Yo personalmente los quiero, los admiro y agradezco también su labor, y espero que muy pronto podamos tener también una conversación amplia, confiada, sobre distintos tópicos de la Iglesia y de la vida nacional. Hacía tiempo que no los veía, pero hoy mientras celebramos la Eucaristía vi que fueron llegando, aquí hay distintos medios de comunicación presentes, y les agradecemos. Sobre todo una cosa que casi nunca le agradecemos a los periodistas, nosotros, los católicos, es que consideren noticia la Iglesia.